Tal vez fueron demasiado generosos en ir al Ministerio de Educación, debieron citarlo aquí, que es la casa de nosotros. Y les sugiero que vuelvan y lo hagan, utilizando sus prerrogativas. ¿Entienden? Que vuelvan y lo hagan y que lo citen aquí. Porque como él bien dijo, y yo esa parte la oí y la vi en el video, que las reglas allá las pone él, aquí las reglas las ponemos nosotros.